hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de a3d prince hoy os traigo el unboxing y el montaje de una ender 3x y es que seguramente muchos lo habréis visto porque ya algunos me lo habéis preguntado habréis visto que se comercializa una ender 3x que no es ni la ender 3 ni la ender 3 pro y bueno qué mejor manera de salir de dudas que comprando una y haciéndole el unboxing y el montaje y por ejemplo la primera diferencia si os habéis dado cuenta es que ésta incluye un cristal micro perforado además de esa base de vuelta que viene con todas las ender 3 así que bueno por ahí un punto positivo porque a mí realmente la base de vuelta que viene con la agenda 3 no me hace del todo mucha gracia y siempre acabo montándole un cristal un borosilicato y bueno si nos viene un cristal micro perforado pues la verdad que es bastante mejor que esas bases de serie por lo pronto lo que vemos es que el resto de componentes que incluye la caja son los mismos que los de una ender 3 mismo extrusor mismo carro y a simple vista lo único que parece cambiar además de la base de cristal es ese sobre amarillo que viene debajo de la base bueno y dentro de este sobre os digo lo que viene y son cuatro pinzas un poquito más grandes para la base de cristal y 5 noces de 0 4 milímetros y de material de latón y creo que se me nota en el tono de voz que no me entusiasma demasiado el contenido del sobre bueno pues ahora vamos con la parte del montaje y bueno deciros que este modelo la ender 3 x es exactamente la misma impresora que la ender 3 normal es decir no tiene nada en absoluto de la pro es la misma ender 3 pero simplemente que nos va a venir con un cristal micro perforado y 5 noces de recambio y nada más entonces deciros con esto que si la encontráis por el mismo precio que la ender 3 normal evidentemente viene mejor el cristal que esa base de vuelta que nos trae de serie pero en el caso de que nos cueste aunque sea simplemente 10 euros más ya os digo que no merece la pena comprarla porque la diferencia no lo vale si deciros que a día de hoy aunque estén saliendo muchos modelos de impresoras que realmente le hacen la competencia a la ender 3 sigue siendo una impresora muy vendida en la actualidad y de hecho yo todavía la sigo montando la sigo vendiendo y es que es una impresora que además de dar muy buenos resultados tiene una comunidad muy amplia detrás y tiene una gran variedad de componente de mejora y es que por estos motivos yo todavía la sigo recomendando y bueno sí que quiero aprovechar este vídeo más que para enseñaros el montaje porque ya tenemos el vídeo del montaje hecho que os dejaré la tarjetita para que lo podáis ver aquellos que estéis queriendo montar una con todos los pasos y las principales mejoras que se le pueden hacer a esta gender y precisamente de eso era de lo que os quería hablar y es que la gender todavía se venden mucho sobre todo por por esa comunidad tan amplia que hay detrás y es que hay una gran variedad de componentes que se le pueden poner ya sean extrusores hotend bases en placas ventiladores de todo tipo de componentes le vamos a poder añadir a estas impresoras y además componentes de muy buena calidad como son los de microswitz por ejemplo ya sabéis que a mí me gusta mucho el microswitz da una calidad muy buena de impresión y bueno en lo que es la diversidad de materiales que puedes imprimir con ellos pues hacen que este tipo de impresoras que inicialmente están en un bajo coste puedan ser muy versátiles y llegar a un nivel bastante alto y referente a esto pues quería comentaros que os estoy preparando también otro vídeo de más mejoras sobre la ender 3 ya sabéis que tengo hechos vídeos de mejoras de la ender 3 pero como sabéis bueno pues van saliendo cada vez pues más piezas y más cosas que le podemos añadir a nuestras impresoras y también si hay algún componente que vosotros creáis oportuno que podría hacer el montaje la revisión y demás pues me lo podéis poner en comentarios y lo valoraré para el próximo vídeo de mejoras de la ender 3 también deciros que muchas de estas mejoras que se le pueden hacer a estas impresoras a la gender 3 se le pueden hacer también a la gender 3 v2 que es la segunda versión que han sacado más reciente de esta impresora en la que cambian algunos componentes pero en sí la impresora es más o menos la misma o sea acaba usando el mismo hotend y muchos componentes los tienen en común es verdad que la versión 2 pues han hecho una mejora de lo que sería la pro con la fuente de alimentación de la pro le han puesto también una pantalla táctil mejorada donde la interacción es más cómoda también lo que han hecho es ponerle drivers silenciosos pero el hotend es el mismo y hay otros componentes que al final son los mismos y podemos ponerle algunas de las piezas de mejoras como son los fusores a esta ender 3 versión 2 al igual que los extrusores así que nada printers dicho esto os digo que la ender 3 x no merece la pena realmente comprarla a no ser pues que esté al mismo precio entonces pues pues si merecería la pena pero a la hora de la verdad es el tema de la base yo quizá incluso que prefiero el cristal de borosilicato deja un acabado más liso más pulido más brillante quizá la parte que nos ofrece el cristal micro perforado es un poquito de adherencia extra para algunas piezas un poco más complicadas pero bueno también tiene su parte negativa que si le aplicas laca al cristal micro perforado te puedes llevar esa capa que lleva superficial que no deja de ser una especie de lámina para mejorar su adherencia así que nada espero que los que hayáis tenido la duda de si comprar la 3 x o la 3 o la 3 pro os haya ayudado un poco con este vídeo aclaratorio nos vemos en el próximo vídeo un saludo printers ¡Suscríbete al canal!